Luis Ernesto Martínez Novello, autor del libro infantil El Puntito y bajista del grupo de rock La Gusana Ciega, acudió esta mañana en compañía de los demás integrantes de la agrupación para leer y convivir con los niños internos por problemas renales del Hospital Civil de Guadalajara. Yo creo que es un ejemplo de cómo podemos funcionar mejor, tener no solo un mejor México, sino un mejor planeta para vivirlo. Nos tenemos que ayudar. 200 mil pesos se esperan recabar de la venta en la Feria Internacional del Libro de El Puntito y serán destinados para tratamientos de insuficiencia renal infantil. ¡Gracias!